En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. Todos unidos, formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Estamos hoy en una fiesta eminentemente de iglesia, de fe. Que nuestro corazón se encienda, de estar en la iglesia de Jesucristo. De poder celebrar los sacramentos, esta Eucaristía. De poder tener una comunidad de amor llamada iglesia. Todo ello gracias a estas dos columnas, cuya fiesta celebramos hoy, San Pedro y San Pablo. Muchas gracias a todos aquellos que se comunican para esta Eucaristía, a los servicios de la Pastoral de Comunicación de la Arquidiócesis, que desde la Catedral, a través de Zoom y de YouTube, nos permite estar en comunicación. Celebremos pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrece al Señor tus intenciones, tu familia, tus dificultades, tal vez tu desempleo, tal vez tus afugias en esta cuarentena. Oraremos también por el eterno descanso de Javier Colorado Giraldo en su tercer mes de fallecido. Intención de su esposa, hijos y nietas. Por el eterno descanso de Humberto Rincón Arango en su cuarto aniversario, intención de Luz Helena Restrepo. En acción de gracias a San Expedito, intención de Livia Ruiz. En acción de gracias al Espíritu Santo, por las bendiciones recibidas, intención de Juan Carlos Guevara Ruiz. Que las gracias y dones del Señor misericordioso nos presentamos al Señor, pedimos humildemente, su perdición. Perdón, su ayuda. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Dios Padre, que nos diste en este día una venerable y santa alegría, con la solemnidad de los apóstoles, Pedro y Pablo. Concede a tu iglesia, seguir en todas las enseñanzas de aquellos, por quienes consagraste, las primicias de la fe, por Cristo nuestro Señor. Amén. Recibamos con gusto y alegría la hermosa palabra del Señor. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días subían al templo Pedro y Juan, a la hora de la media tarde, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y dijo, Míranos. Clavó los ojos en ellos, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, No tengo plata ni oro, te doy lo que tengo, en nombre de Jesucristo Nazareno, echa a andar. Agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto. Echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. La gente lo vio andar, alabando a Dios, al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa. Quedaron estupefactos ante lo sucedido. Palabra de Dios. Señor. A toda la tierra alcanza su pregón. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregón a la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien. Sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Os notifico, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano. Yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo. Con que saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba. Y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza. Como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia. Se dignó revelar a su hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles. Enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia y después volví a Damasco. Más tarde, pasados tres años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y me quedé con él quince días. Pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Palabra de Dios. Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos Después de comer con ellos Dijo a Simón Pedro Simón ¿Me amas más que estos? Él contestó Sí, Señor Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta mis corderos Y por segunda vez le preguntó Simón, hijo de Juan ¿Me amas? Él le contestó Él le contestó Sí, Señor Tú sabes que te quiero Él le dijo Pastorea mis ovejas Y por tercera vez le pregunta Simón, hijo de Juan ¿Me quieres? Pedro se entristeció De que le preguntara por tercera vez Si lo quería Y le contestó Señor Tú lo conoces Todo Tú sabes que te quiero Jesús le dijo Apacienta Mis ovejas Yo te aseguro Cuando eras joven Tú mismo te ceñías E ibas a donde querías Pero cuando seas viejo Extenderás las manos Otro te ceñirá Y te llevará A donde no quieras Esto lo dijo Aludiendo a la muerte Con que iba a dar Gloria a Dios Dicho esto Lo añadió Sígueme Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos celebrando hoy Una fiesta De alta significación ¿Saben ustedes Por qué estamos aquí Celebrando? ¿Por qué tú Allá en tu casita O allá donde estés Estás En la Eucaristía Porque hemos leído La palabra de Dios Por una razón Porque El Señor Jesús Cuando estuvo En la tierra Se formó Un buen grupo De personas Amorosas Sencillas Honestas Responsables Fraternas Fraternas Y fue así Dejando la comunidad Que más tarde Se llamó La iglesia La comunidad De Jesús Que luego recibió El sello De cristianos Es decir Creyentes Y seguidores Y servidores ¿De quién? Pues de Jesucristo Pero Jesús Se fue al cielo ¿Y qué pasó? Pues que precisamente Quedó un hombre Un hombre Al cual Jesús Le dijo Apacienta Mi iglesia Tú eres roca Y sobre ti Edificaré Mi iglesia Apacienta Mis ovejas Apacienta Mis corderos Es decir Sé Como cabeza Visible Como jefe Que continúe Esta misión Que yo He dejado La misión De anunciar El reino Del Padre El amor Universal De tener La iglesia Viva Como comunidad De creyentes Por eso Pedro Es para nosotros Columna Y fundamento De verdad Si Pedro Nos da la garantía De que La iglesia De Jesús De que la comunidad Querida por Jesús Sigue Y continúa Y ese somos Nosotros La iglesia Hoy Gracias a quién Al sucesor De Pedro Hoy El Papa Francisco Toda la sucesión De apóstoles Si tú tomas Al Papa Francisco Y te vas Paso A paso En regreso Hacia atrás Llegarás A Jesús A Pedro Es maravilloso Somos la iglesia De Jesús Por eso Pablo Cuando conoce A Pedro Se une A él ¿Te acuerdas De la primera Y la segunda Lectura Nos ven Nos dicen Como Pedro y Pablo Como dos Columnas Grandes Están unidos Están unidos Como dos Grandes Evangelizadores Están unidos Hoy el Señor Nos pide Primero Que oremos Como pide El Papa Francisco Siempre Siempre y Constantemente Por su gran Misión De ser Sucesor De Pedro En la cátedra De seguir La línea De Jesús De seguir Entonces Al frente De la iglesia De Jesús Oremos Por el Papa Francisco Que él mismo Se encarga De recordarnos Siempre Que se dirige Oren por mí Porque él sabe Que la oración De nosotros Y el afecto De nosotros Los cristianos Hace posible Que la iglesia Siga adelante Como comunidad Viva De Jesús Dando a todos El Evangelio Del Señor Jesús Por eso La iglesia No termina Porque Tengamos que estar En la casa Porque hayamos Tenido que cerrar Los templos Por Algunas Didácticas Sanitarias Porque donde Quiera que estemos Y amemos A Jesucristo Y nos sintamos La iglesia De Jesús Siguiendo A Pedro Y sus directivas Somos La iglesia Viva La iglesia Sigue viva Los templos Se han cerrado La iglesia No se ha cerrado Porque seguimos En oración Porque seguimos En comunión Anhelando Si Poder un día Volver a reunirnos Llegará Ese Bello día Que irá Expansionando De nuevo Nuestras comunidades Importa hoy Sabes Que como Pedro y Pablo Te acuerdas De la primera Lectura Al salir Encuentran A un hombre Que les pide Ayuda Y ellos Y ellos Le dicen No tenemos Nada material Pero Te damos El poder Y el amor De Jesucristo Dondequiera Que estemos Vivamos Como cristianos Dando el amor De Jesucristo Que seamos La iglesia Viva Dondequiera Que estemos Agradezcamos 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 Hoy Al Señor La iglesia En la cual Hemos sido Bautizados Pídele al Señor Por el Papa Francisco Para que siga Adelante Con esta Gran misión De ser El gran Primado En la iglesia Que tenga Nuestro afecto Nuestro apoyo Que nos sintamos Iglesia Porque Él es la cabeza En este momento Visible Y que continúa A Jesucristo Presente Entre nosotros Como cabeza De la iglesia Que como Pablo Amemos la iglesia Amemos al Papa Y trabajemos Unidos Que sepamos Construir Entonces Familias Y comunidades Fuertes Y firmes Señor Gracias Por habernos Dado la iglesia Gracias Por permitirnos Ser la iglesia Que es Tu cuerpo Visible Hoy Gracias Por su cabeza Visible El Papa Y gracias Porque nosotros Debemos ser Miembros Vivos De tu amor Gracias Gracias por permitirnos Estar unidos En esta Eucaristía Unión De la iglesia Universal Bendícenos Y danos La alegría De ser iglesia De creer De creer en ti De ser Tus discípulos Misioneros Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió A los cielos Y está Sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Hade venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Bendito seas Por esto Te ofrecemos Señor Este Padre Y este vino Te ofrecemos Te ofrecemos El amor De nuestra vida Te ofrecemos Señor La alegría De amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida Bendito seas Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Te ofrecemos Señor El amor Y la esperanza Los dolores También De este pueblo Que te busca Te ofrecemos Señor La alegría De amar Te ofrecemos Señor Nuestra vida Y nuestro amor Oremos Para que este sacrificio Nuestro Agrade a Dios Padre Todopoderoso Que la oración De los apóstoles Padre Acompañe La ofrenda Que presentamos Hoy En tu nombre En este altar Y que consagre Nuestra entrega A ti Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario Es en verdad Justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Porque en tu providencia Nos alegras Por los santos apóstoles Pedro Pedro y Pablo Pedro El primero En confesar La fe Pablo Maestro Esclarecido De la verdad Pedro Quien consolidó La iglesia Primitiva Y Pablo Maestro Y doctor De los paganos Así Así por caminos Diferentes Ambos Congregaron La única Familia De Cristo A ambos El mundo Los venera Y una sola Corona La fe Los une Por eso Unidos a los ángeles Y santos Cantamos Tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos Están El cielo Y la Tierra De tu Tu gloria Hosana En el cielo Bendito El que Viene En nombre Del Señor Hosana En el cielo En el cielo En verdad Que eres Santo Señor Y siempre eres bueno Con nosotros Tu muestras A todos Tu ternura Y te estamos Dando gracias En primer lugar Por tu Hijo Jesucristo Él quiso Venir al mundo Porque Te habíamos Abandonado Por el pecado Y Él nos Abrió Los ojos Y los oídos Para que Reconociéramos Que tú eres Padre De todos Y nos Amáramos Unos A otros Él nos Congrega Ahora En torno A esta Mesa Santa Porque Quiere que Hagamos Lo que Él hizo Y dejó A su iglesia Padre bueno Por la fuerza Del Espíritu Santo Dígnate Santificar Estos dones De pan Y de vino De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Porque Él La noche En que Lo iban A entregar Tomó Pan Y dándote Gracias Lo partió Y lo dio A los discípulos Diciendo Toma Y Comed Todos De Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros De la misma Mañana Tomó El cáliz Dándote Gracias Lo pasó A los discípulos Y dijo Toma Y bebed Todos De él Porque Este Es el Cáliz De mi Sangre Sangre De la Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por vosotros Y por Muchos Para el Perdón De los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Este Es el Sacramento De nuestra Fe Anunciamos Tu Muerte Proclamamos Tu Resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre Santo Estamos Hoy Ante Ti Recordando Llenos De Alegría Todo Lo Que Jesús Hizo Para Salvarnos En Este Santo Sacrificio Que Dejó A La Iglesia Renovamos Su Muerte Y Su Resurrección Padre Te pedimos Que no recibas A nosotros Juntamente Con Tu Hijo Amado Él Aceptó Libremente La muerte Por nosotros Y Tú Lo Resucitaste Y Él Vendrá Lleno De Gloria Al fin Del Mundo Y En Su Reino La Muerte Y El Pecado No Nos Dominarán Más Tú Nos Llamaste Padre Para Que Con Alegría Recibiéramos De Esta Mesa Santa El Cuerpo De Cristo Concédenos Que Fortificados Te Agrademos Cada Día Más Y Por La Comunión Con El Espíritu Santo Lleguemos A Ser Un Solo Cuerpo En La Caridad Acuérdate Señor De Nuestro Papa Francisco De Todos Los Obispos Ayuda A Todos Los Que Queremos Ser Tus Disípulos Para Que Trabajemos Por La Paz Del Mundo Y Sepamos Comunicar A Los Demás Nuestra Alegría De Creer Acuérdate También De Nuestros Hermanos Que Durmieron En La Paz De Cristo En Especial Javier Colorado Giraldo Humberto Rincón Arango Y Todos Nuestros Difuntos Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Y Y a Todos Nosotros Concédenos Que Con La Santísima Virgen María Madre De Dios San José Y Todos Los Santos Vivamos Algún Día En El Cielo Y Permanezcamos Allí Por Toda La Eternidad Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Sintámonos Todos Hijo De Un Mismo Padre Que Nos Ama Y Que A Través De Su Reino Nos Permite Vivir En Su Iglesia Por ello Atrevámonos A Decir Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Padre Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Libres De Pecado Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Venida Gloriosa De Nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus Apóstoles La Paz Les Dejo Mi Paz Les Doy No Tengas En Cuenta Ahora Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Ustedes Y Con Tu Espíritu Nos Deseamos La Paz Del Señor Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Ten Piedad De Nos Otros Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo Danos La Paz He Aquí El Cordero De Dios Es Cristo El Que Quita El Pecado Del Mundo Dichoso Los Llamados A La Cena Del Señor No Soy Digno De Que Entres En Mi Casa Pero Una Palabra Tuya Bastará Para Sanarme El Cuerpo De Cristo Guarden Nuestras Almas Para La Vida Eterna Amén Yo soy el Buen Pastor Y Por Amor Mi Vida Doy Yo Quiero Solo Un Rebaño Soy Para Todo Salvador Yo Soy El Buen Pastor Y Por Amor Mi Vida Doy Yo Quiero Solo Un Rebaño Soy Para Todo Salvador Yo Soy El Camino Firme Yo Soy La Vida Y La Verdad Por Mi Llegarán Al Padre Y Al Santo Espíritu Tendrán Yo Soy El Camino Firme Yo Soy La Vida Y La Verdad Por Mi Llegarán Al Padre Y Al Santo Espíritu Tendrán Yo Soy El Pan De Vida Y Con Ustedes Me Quedé Me Entrego Como Alimento Soy El Misterio De La Fe Yo Soy El Pan De Vida Y Con Ustedes Me Quedé Me Entrego Como Alimento Soy El Misterio De La Fe Yo Soy El Camino Firme Yo Soy La Vida Y La Verdad Por Mi Llegarán Al Padre Y Al Santo Espíritu Tendrán Yo Soy El Camino Firme Yo Soy La Vida Y La Verdad Por Mi Llegarán Al Padre Y Al Santo Espíritu Tendrán Gracias Jesús Por esta Fiesta De Iglesia Hoy Hemos Admirado Y Agradecido La Valentía De Pedro Y Pablo Como Columnas Que Sentaron Las Vases Para Continuar La Iglesia A Través De Los Siglos Señor Que Yo Como Papá Como Mamá Como Hombre O Mujer Como Pedro Y Pablo Sea Capaz De Transmitir La Fe A Mis Hijos A Los Que Me De Que Hoy Como Pedro Y Pablo Me Sienta Feliz De Tener Una Fe Que Transmitir Una Biblia Que Dar A Conocer Y Un Amor Que Compartir Con Todos Aquellos Que Conmigo Viven Oremos Renovados Con Este Sagramento Concedenos Vivir De Tal Manera En Tu Iglesia Que Perseverando En La Fracción Del Pan Y En La Enseñanza De Los Apóstoles Seamos Un Solo Corazón Y Una Sola Alma Por Cristo Nuestro Señor Amén El Señor Este Con Con La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Permanezca Siempre Amén Con La Alegria Del Señor De Ser Su Iglesia Podemos Continuar En Paz Demos Gracias A Dios Salve surco abierto Donde Dios se siembra Te eligió por Madre Cristo el Redentor Salve esclava y reina Virgen Nazarena Casa Pan y abrazo Para el Pecador Luz De La Mañana María Templo Y Cuna Mar De Toda Gracia Fuego Nieve Y Flor Puerta Siempre Abierta Rosas Sin Espinas Yo Te Doy Mi Vida Soy Tu Trovador En vivo desde la Catedral de Manizales Colombia La Santa Misa La Santa Misa Gracias.